era con Brea Frank y Chino Aguacate. La Major League Béisbol, la MLB, Grandes Ligas, los que saben de la pelota, acaban de sacar la marihuana. Bien hecho que la saquen, porque eso no va con el deporte, bien que la sacaron. ¿De dónde? De donde estaba, ¿dónde era que la tenían? Dios mío, del listado de sustancias que tienen que en la lista de de dopaje. Pero venga acá. O sea, que si consumen ya pueden entrar. No le paran a nadie. O sea, atención los que fumaban escondidos, los peloteros que fumaban escondidos, ya pueden fumar. ¿Y qué peloteros que fuman? En todos los deportes. Sí. Yo no sé, pero creo que la macoja de Grandes Ligas. ¿Por qué? Porque, ok, si la sacaron, tomando en cuenta que ya es legal por aquí, que por allá, que por acá, pero de qué de con eso callado, porque es un mal ejemplo que están dando. No, eso no es ningún mal ejemplo. Yo no creo que ninguna droga pueda ir con el deporte. Pero es que acuérdate que a medida de que pues vamos evolucionando, todo lo van legalizando. Mira, el cigarrillo era ilegal, ya es legal. El licor era ilegal hace muchos, muchos años. Pero estamos hablando del año de batata, el año de batata. Y así va a pasar. Cuando tú, cuando tú loquito crezca, va a decir lo mismo. Uy, la marihuana. Oye, oye, oye. Lo legalizaron hace tiempo. Ese va a fumar y todo ese. Má. No, yo creo que son cosas como internas. ¿Cómo? No nos interesa saber nosotros como fanáticos. No, bebé, como yo voy a querer saber que los peloteros fuman. No, pero es lo que pasa es que, por ejemplo, por ejemplo, si hace un mes le hacía un examen a un pelotero y le encontraba marihuana. Para afuera, para afuera. Tú te ibas a enterar porque era una sustancia prohibida. Si ya no está, tienen que darlo como información. No, no, es que son cosas que, o sea, ahorita te van a quitar también el esteroide. No, no. Y la sustancia es esa que lo que hacen ayudar a la pelota. Bueno, lo que es exacto. No debieron nunca de prohibir los esteroides porque en algún momento ellos lo permitían. Lo que ellos permitían después entonces juzgaron a al mismo Samizosa, Maguire, que tanto fruto le dieron al bebé. Pero me imagino que se enteraron cuando los prohibieron. Y que han abusado. Sí, claro, y siguieron. Ah, ok, exacto. El abuso, quien que abusa. Por eso está raro que un pelotero fume porque la marihuana pone lento, pone lento la gente. No, no, como relax. No, pero depende, depende. Depende. ¿Y qué es lo que los peloteros matican en la boca? Ole, sí, mantiene como. Eso es tabasco. Tabasco. ¿Y qué es? ¿Eso le pica? Sí, eso es como un, eso como que te relaja, pero ha visto mucha polémica con esto. O sea, eso es literal lo del tabaco. Hay gente que ha muerto de pelotero, que ha muerto y la familia acusa de que es el tabaco que han estado demandando la. Ay, pues para que mastiquen tabaco, yo prefiero que fume marihuana. Dios mío. Oye, eso. Pero, pero, ¿tiene sentido que la es una estufita? Yo, yo, yo llegué a ver muchos peloteros con su bate en la mano, ya, nadie va a poder decir nada. Mi amor, no ese bate, el bate, el otro. Ah, ok, perdón. La gozadera.